Una menor de 7 años de edad resultó eleccionada por arma de fuego. El hecho se presentó cuando dos niños menores de edad se encontraban manipulando un arma de fuego tipo escopeta y es cuando un niño de 10 años por su imprudencia acciona el arma ocasionando una herida en la región abdominal izquierda. Los hechos sucedieron el día 11 de diciembre a las 5 de la tarde en el asentamiento Nabucima, que es jurisdicción de Pueblo Bello. El menor ingresó a las 3 y 30 de la madrugada por la lejanía del asentamiento donde ocurrieron los hechos. El menor presenta heridas por proyectil de tipo escopeta en la región abdominal izquierda, se encuentra en cirugía y el estado de salud es delicado.